No sé si ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando, ¿verdad? Pintale la cara, pintale la cara. Chugi, es un cepillo. Este es el talco, este es el talco, espérate. ¡Ay, no! ¡Un calcio no parecido! ¡Un calcio no te quedas! ¡Un calcio no te quedas! ¡Un calcio para la banda! ¡Ajúrate que a los cuates! ¡Un calcio no te quedas! ¡Un calcio no te quedas! ¡Un calcio no te quedas! No, es que estaba tapado con el viejo. Estaba tapado con el viejo. ¿Sacan los trabajos? No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!